Nuestros barbies Un polvo de hada, bien travis, bien travis Jazz de ceniz, las privadas, deltas en mansiones Cuidan la albercada, con molesto parece Proyecto X con la firma y pluma al tiro La plebada, la plebada Nuestros barbies son bien, fresitas Tragos de don't call it, babe de cerecita Me ayunas y estas no se indecan Malepa la fiesta, pluma y firme a invitar Invitar Gracias son a su compa, que avisa, vea que su compa Natanael Cano, viejones Grones pa' la movie, el terror del M Cheques con la firma de la pluma vienen En Michoacán y GDL Vayan tal vergaso, cuidando los terres ¿Quién le entiende? Y de Sour Pack se prende Nuestros barbies quieren Jerry, le dio 9 a 9 Cuatro letras en GDL se mueve Rolex chocolate, en que la fábrica es el lema Y no de Charlie Lema Que café polvo ya da bien travis Bien travis Blonde, paletita y triple lavada Luces de neón, pecherona blindada Y un RPG, las clases que Brillan los diamantes del pinche Rolex Rolex Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los diamantes del pinche rolé Rolé Nuestros barbies quieren ser Y le dio 9-9 Cuatro le dicen que de él se mueve Rolé, chocolate, chocolate La fábrica es del lema Y no del tarly lema Que el café polvo ya da bien Otra vez Viene otra vez Y has de cenizas privadas Celtas en mansiones Cuidan la albercada Con molesto parece Proyecto X Con la firma y pluma al tiro La plebada La plebada Nuestros barbies son bien Fresitas, tragos de don't call it Babe de cerecita Femme ayunas Y estas no hacen de cano Mali pa' la fiesta pluma Y firme a invitar Invitar Y así suena su compa Gavito Vea que su compa Natan el cano Viajones Grones pa' la movie El terror del M Cheques con la firma De la pluma Vienen En Michoacán y GDL Vayan tal verga Cuidando los terres ¿Quién le entienden? De Sour Pack se prende Nuestros barbies quieren cherry Le dio nueve nueve Cuatro letras en GDL se mueve Rolex chocolate En que la fábrica es el lema Y no de Charlie lema Que café polvo de Adavien Traviz Bien travi Blonde paletita y triple lavada Luces de neón pecherona blindada Y un RPG Las clases gem Brillan los diamantes del pinche Rolex 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 Chao Nosotros barbies Quiere encerrar y le dio 9-9, controles dicen que de él se mueve Role chocolate hacen que la fábrica es el lema y no del tarly lema Que café polvo ya da bien, travis, bien, travis Llegas de cenizas privadas, deltas en mansiones, cuidan la albercada Con molesto parece, proyecto X con la firma y pluma al tiro La plebada, la plebada Nuestros dobles son bien, fracitas, tragos de don cola y babe de cerecita FM hay una y estas nos indican, mole pa' la fiesta, pluma y firme invita Invita Y así suena su compa, que avisa, vea que su compa Natana del Cano, viajones Grones pa' la movie, el terror del M, cheques con la firma de la pluma Vienen en Michoacán y GDL, vayan talvergazo cuidando los terres ¿Quién le entienden? Y de Sour Pack se prende Nuestros Barbies quieren Jerry, le dio 9 a 9 Cuatro letras en GDL se mueve Rolex chocolate, en que la fábrica es el lema y no de Charlie Lema Que café polvo ya da bien, travis, bien, travis Blonde, paletita y triple lavada Luces de neón, pecherona blindada Y un RPG, las clases que brillan los diamantes del pinche Rolex Rolex Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.